Me dices adiós, me besas y en mis labios sabe ayer Es tan frío el silencio y otra vez no tengo nada Quema mi ser, el recordar las noches en mi piel Ahogados en deseo me decías que me amabas Todo fue tan solo una mentira Yo inocente te creía mientras tú solo jurabas Goza del placer, de lo fugaz que puede ser Nunca te entregas, siempre vas de cama en cama No te importaba, mi amor No te importaba Vuelvo a perder un barato y un juguete ya no sé Solo espero que el tiempo un día cumbre mi venganza Todo fue tan solo una mentira Yo inocente te creía mientras tú solo jurabas Goza del placer, de lo fugaz que puede ser Nunca te entregas, siempre vas de cama en cama No, no te importaba Mi amor No te importaba Tu amor de mentira fue Hoy el frío que va muy bien Me mata la soledad Yo te entregué mi cariño y me pagaste con maldad Tu amor de mentira fue Hoy el frío que va muy bien De cama en cama De piel en piel Fui para ti un juguete ya lo sé Para el 23 de enero En Venezuela Te levanta caramba De cama en cama Es que tú no sabes nada, nada del amor No te importó mi amor ¿Cuál es el frío que no sabes nada, nada del amor? No te importaba tu querer, no tienes corazón De cama en cama Por placer te entregaba sin condición No te importó mi amor Yo inocente te creía toda tu actuación Qué luces, no te importaba, no tienes nada, nada del amor No te importaba tu amor Lo que no sabes nada, nada del amor No te importaba tu amor Y ahora que estoy llorando a decir que me querías Lágrimas de congolino, ay pero mira que hipocresía Déjame en cama, se te fue la vida Gracias por ver el video